Mi vida no me guía, ve por mi nombre, mi vida que mi nombre se acabó, uy pa' sí, sí, sí Mi vida yo me guía, no flor marchita, mi vida que el viento la desojo, uy pa' sí, sí, sí Mi vida no me llames por mi nombre, uy pa' sí, sí, sí Dime cómo te llamas, para escribirte, me llamo Marisole, para servirte, uy pa' sí, sí, sí Me llamo Marisole, para servirte, uy pa' sí, 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 para servirte, sí Rosa, rosada, no hay rosa que en el mundo no se desoje, uy pa' sí, sí, sí No hay rosa que en el mundo no se desoje, uy pa' sí, sí, sí Desoje en una rosa, hoja por hoja Madre conmigo Madre conmigo Madre conmigo Madre conmigo Marisolesole Madre conmigo Alcubiz mü